El número de víctimas mortales del terremoto que el pasado 5 de febrero arrasó grandes partes del sureste de Turquía y el norte de Siria ya superó los 36 mil muertos. La cifra de heridos es más de 85 mil entre ambos países. El servicio de emergencias turco AFAD informó que hasta el momento han perdido la vida 31 mil 643 ciudadanos. A estos hay que añadir 4 mil 300 personas fallecidas en Siria, de acuerdo a las más recientes cifras oficiales contabilizadas en ese país, aunque la Organización Mundial de la Salud estima que son al menos 9 mil 300 los muertos en Siria. Autoridades turcas han detenido hasta el momento a 130 personas implicadas en la construcción de edificios que bien pues se derrumbaron tras estos sismos y que sepultaron a miles de sus habitantes. Autoridadesног stemadas Un saludo